La vida en lugar de en nuestro pasado y en lugar de en el futuro, en el momento presente. Pues lo primero es que dejamos de vivir la vida a son ángulos. La vida en el futuro, en el futuro, en el futuro, en el futuro. La vida en el futuro, en el futuro, en el futuro. La vida en el futuro, en el futuro, en el futuro, en el futuro. Y vamos a comenzar a ver que el futuro está abierto y es un espacio en el que nosotros podemos crear esa nueva experiencia de vida que queremos crear. Valor para soltar y dejar las ideas viejas que ya no son consolas, ya no son compatibles con quien yo soy porque cada uno de ustedes está buscando algo más profundo, algo más, algo ya en la vida. Y a veces, mira, es natural que nosotros llega el momento en que a veces nos cansa y nos aburre nuestra vida. ¿Qué quieres? Tú no puedes estar en dos sitios a la vez, por más que trate. O estás con Dios, con el diablo, como se dice. ¿Verdad? Quiere decir que si tú quieres crear un nuevo camino tienes que soltar algunas de las maletas o algunas ideas que ya no te sirven. Y eso es un segundo obstáculo que nosotros tenemos. Y eso es un segundo obstáculo que nosotros tenemos que hacer un nuevo camino. Y eso es un segundo obstáculo que nosotros tenemos que hacer un nuevo camino.